Esta vitachera es pública, ajena a cualquier mitote político. Queda prohibida que se haga la machaca con fines distintos a los establecidos para alborotarla. ¡No, no, no! Y más pesada que esta quincena, llega la vitachera bien alborotada, como el secret de salud Héctor Vélezio Cuen, que se enojó porque el secret de turismo anda promoviendo el carnaval de Mazatrán. Bueno, zapatero a tus zapatos, él puede opinar de turismo y nosotros podemos opinar de lo que es el sector salud. Si zapatero a tus zapatos, garrotero a tu trabajo. Desde luego que yo soy de los que más desean que se lleve a cabo el carnaval de Mazatrán, inclusive me quiero poner hasta una máscara para que no me conozcan. Te dije que te quitaras la máscara. ¡No me lo hiciste! ¡Es avisa! Y el senador Mario Zamora, además de no contestar las preguntas, no sabe si votará para que su amigo Quirino sea embajador. ¿Cómo en su momento, Morena señalaba todos los días? ¿No ves ese el partido ahorita? ¿No lo ves señalando? Bueno, yo más bien te pregunto a ti, que ¿tú cómo lo ves? Y no me respondas a una pregunta con otra pregunta. ¿No sabes que solamente los idiotas responden a una pregunta con otra pregunta? ¿En serio? Para poder yo decir, oye, mi intención es darle mi voto a favor a mi amigo Quirino Ordaz. Claro, si el partido me dice, oye, si lo haces, te vamos a poner una sanción. Bueno, pues tendría que evaluar. Ya me estás dando pretextos para no ayudarme. Sí, ¿verdad? Ha de ser la costumbre. Y el chaca de Movimiento Ciudadano Sergio Torres agarró parejo contra el PRI y contra el gobierno del Estado. Pero no quiere decir que los hayamos corrido, pues pueden impugnar y bla, bla, bla. Y luego, después de eso, bolas una mesa de negociación. Es ofensivo, ¿eh? Qué incurriente. Pues mira, pues el PRI, si no desaparece ahora, desaparece mañana, la verdad. Que en la boca se le haga chicharrón. Y ahora, con el aumento de las tortillas, a la raza ya no le alcanzará para comer bien y tendrá que hacer dieta. No, hombre, nos quieren poner a dieta, yo creo. ¿Cómo creen que algo tan esencial, tan indispensable en la mesa del mexicano, esté tan por los cielos? Pues sí, la verdad si andamos bien amoladas. No, si se les nota de altiduro. Y que de dinero tampoco están bien. No, no, no. ¿Cómo vamos a parar de flaca? ¿Cómo vamos a terminar, yo creo, para el fin de año? Ni tortilla, ni nada. Todo está por los cielos. ¿A usted sigue con la dieta de la iguana? ¿De la iguana? ¿Y cuál es esa? Nada de tragar en toda la semana. Y el prezo de Badiraguato, José Paz López de Lenés, anda buscando al secreto de seguridad para que les eche la mano. El problema de infraestructura, de seguridad, ese es el problema que estamos enfrentando. Con dos patrullas, una de día, una de noche. Usando una técnica ultra secreta, de esas del FBI y la FIFA. Hasta ahora no ha tenido acercamiento con el secretario de seguridad pública y lo voy a buscar. Ya le llamé, pero no me contestó. Ahí le dicen ustedes. ¿Tienes mi número telefónico? Sí. Bueno, entonces, como dijera Mónica Lewinsky. ¿Cómo? Llámame. Y mientras el ajonjolí de todos los moles Serapio Vargas celebró el descuento en las tarifas del agua, el precio a Estrada Ferrero empezó a echar insultos. Soy abogado y como abogado nunca litigué en los medios, porque tengo muy claro que perro que ladra no muerde. ¿Qué está haciendo aquí ese animal? Me estaba contando que se encontró un perro. Prohíbe la exención de impuestos, la exención de pagos de servicios de agua potable. Es un absurdo, es una estupidez que hay una cosa de esas. Ay, qué poca pimienta tienes. La gente como tú se ha de aburrir mucho en la vida. Y el vitache de oro se lo lleva el mismísimo Chuquiqui, Jesús Enrique Arández Chávez, quien estuvo recordando anécdotas con el desgober Fortunato Álvarez. Y nos iban a tomar el camión ahí porque yo vivía en la colonia burócrata. En aquel tiempo pensábamos que era el fin del mundo vivir en esa colonia. ¿Y si no a que soy viejo? No, señor. Yo le sigo yendo al Mecaxa, pero por ahí dicen que usted hizo su primer viaje en el Dinosauro de las ocho y media. Me dijo el Dinosauro, llévate ese carro que está ahí y ya para que no ande sin... Ay, pues el primer carro en mi vida, lo agarré y salí con él. Y lo primero que se me ocurrió fue un viernes. Yo dije el sábado me voy al Tata. A mí se me hace que ese coche lo rentaron nada más para presumir. No, no. Yo creo que este coche sí lo trae, pero para lavarlo. Ya llegando a Navolato donde están los mangos esos, se me va atravesando un perro. Y no hubo tiempo ni de nada más que de impactarlo. Ya vi que no caminó y llegué como pude a Navolato a un taller. A ver, explíqueme, ¿cómo fue que chocó? No, pero yo no choqué, me chocaron. ¿Sabes lo que es eso? Y lo va agarrando el enciado y se me queda viendo y me dice, ¿tanto? Pues sí, pues atropellaste al asio a Rintintín, me dijo. ¡Fue un chiste! Así que reírse de mi chiste. Bueno, ya. Bueno, no sea payaso, tampoco se parece que no estuvo tan bueno el chiste. ¡No, no, no! Y mientras este bodoque sigue de jocoso, deje de alborotar a la vitachera, porque una de esas le puede tocar a usted. ¡Vámonos! ¡Vámonos!